Hola, ¿qué tal Jorge? Muy buenos días, es un gusto saludarte y así mismo iniciar esta mañana a través de la programación de Noti13 Campeche. Vamos a estar platicando acerca de los fenómenos climatológicos que podrían estar afectando a nuestro estado o a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien nos dejaremos guardados. Pues recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual le platico que el frente frío estará afectando junto a unado a él una masa de aire polar. Ambos fenómenos en combinación podrían estar originando potenciales de lluvias fuertes para el norte del país y así mismo para gran parte del sureste del territorio nacional. Pero ¿qué les parece si con esta información me acompañan a conocer las temperaturas que estarán oscilando en el norte del país? Donde vemos para Durango 4 grados, cielos parcialmente nublados, 11 grados en Sinaloa, cielos despejados para ellos. Baja California Sur con 16 grados, por otra parte en Baja California donde las temperaturas llegarán a descender incluso a los 19 grados, cielos parcialmente nublados para ellos. Sonora con 10 grados, cielos despejados, los cuales son muy buenos para dejar a un lado los paraguas y llevar a cabo cualquier pendiente que tengan por realizar. Por otra parte estamos viendo ya para Chihuahua donde se esperan cielos parcialmente nublados, 0 grados centígrados para ellos durante la mañana. Coahuila menos 6 grados, cielos parcialmente nublados en Nuevo León 4 grados y cielos nubosos para ellos desde muy temprano. Y ya para finalizar con el norte del país nos encontramos con Tamaulipas 3 grados y cielos parcialmente nublados. Recordar que el norte del país se verá afectado por el frente frío que está ingresando ya desde el día de hoy y recorriendo gran parte del norte. Y del norte nos vamos rápidamente a conocer que depara para el centro y bajío del territorio donde les vamos adelantando. Amigos de Michoacán, 9 grados, cielos despejados muy buenos para dejar a un lado los paraguas desde muy temprano. Por otra parte Jalisco con 15 grados, cielos nublados, Nayarit con 18 grados, Aguascalientes con 8 grados y cielos despejados. Para los amigos de Guanajuato estamos viendo temperaturas de 11 grados, Crétaro con cielos soleados y 11 grados. 9 grados para Hidalgo, Ciudad de México con 8 grados, en Tlaxcala 9 grados y cielos despejados. Ya para terminar con el bajío y centro nos encontramos con Puebla 10 grados y cielos parcialmente nublados durante esta mañana para ellos. Ahora sí toque el turno de conocer qué es lo que nos depara a nosotros aquí en Campeche. Desde muy temprano, nulas probabilidades para el día de hoy, al menos durante la mañana, las cuales podrían ir en incremento durante las siguientes horas incluso hasta un 30-40% para el día de hoy. Cielos despejados, mínimas de 21 y máximas que durante las siguientes horas, durante la tarde, podrían llegar a ascender incluso hasta los 27 grados durante la tarde para nosotros aquí en Campeche. Y para todos aquellos que se dirigen o bien que se encuentran en Yucatán, les vamos adelantando nulas probabilidades en cuanto a lluvias, cielos parcialmente nubosos, mínimas de 21 y máximas que llegarán a ascender hasta los 33 grados para los amigos de Yucatán. Asimismo, conozcamos que depara en Veracruz, donde vemos temperaturas mínimas, amigos de Veracruz, de 15, máximas que llegarán a ascender únicamente hasta los 22. Dos amanecen con probabilidades de lluvias del 10%, las cuales también podrían ir en aumento en las siguientes horas. Y ya finalmente, pero no menos importante, conozcamos que depara para la entidad tabasqueña, donde vemos para amigos de Tabasco probabilidades durante la mañana del 20%. Cabe mencionar que para gran parte del sureste del territorio nacional se espera que sí se vea afectado por la masa de aire polar que estará en interacción con el frente frío, lo cual pues sí, ustedes tengan desde muy temprano, amigos de Tabasco, el Paraguay en manos podrían llegar a incrementar estas probabilidades incluso hasta un 90% en cuanto a las lluvias. temperaturas mínimas de 20 y máximas que llegarán a ascender a los 25 grados centígrados y despiertan con cielos parcialmente nublados. Esto ha sido todo en cuanto a información climatológica, se despide Bellosorio y regreso contigo Jorge.